¡Hola, hola curiositos! Hoy aquí, en Curiosity, hacemos cuentas o avalorios hechos con botellas de plástico, curiositos y súper fáciles de hacer. ¡Hola, hola! Puedes pintarlas con esmaltes para uñas y crear muchísimos diseños o puedes pintarlas también con aerosol de un solo color. Yo, por ejemplo, hice un efecto como mármol. Lo primero que hice fue pintar un poco con pintura blanca de barniz de uñas y después con aerosol negro para crear este efecto. Y así puedes crear muchísimos diseños, todos los que tú quieras. Hay que emparejar súper bien el plástico y vamos a cortar tiritas de aproximadamente un centímetro y medio. Esto lo vamos a hacer a lo largo. O sea, tienes que empezar a cortar del lado del plástico donde veas que se está enrollando. ¿Por qué? Bueno, ahorita te muestro por qué. Vamos a poner a hervir agua y vamos a ir metiendo las tiritas en agua hirviendo. Y te vas a dar cuenta cómo por arte de magia se van a empezar a enrollar así, súper, súper padre. Ten cuidado cómo las metes porque si chocan o las metes mal, pues como que van a quedar chuecas y no se van a enrollar bien. La verdad es que es algo súper padre ver cómo todas estas tiritas, estas cuentas se van enrollando. Y se crean así las cuentas. Yo pude haberlas cortado como que a la mitad todavía para que quedaran más cortas. Esta es otra forma. Vamos a doblar a la mitad la botella y vamos a cortarla, pero ahora sí a lo ancho. Ahora vamos a cortar tiritas. Y cuando las pones en agua, pues te vas a dar cuenta que se enrollan al revés. Entonces tú podrías experimentar muchísimos cortes con las botellas y ver cómo se hacen o de qué manera se pueden enrollar mejor. Puedes experimentar diferentes tamaños. Entonces, pues este es el efecto que crea cuando hacemos esta técnica con agua hirviendo. Para la segunda técnica vamos a cortar tiritas. Estos no importan de qué lado las cortes, solamente son tiritas. Vamos a hacer un rollito con unas pinzas y con mucho cuidado lo vamos a pasar. Vamos a pasar estos rollitos por una vela o por fuego que no esté muy alto. Por eso es mejor con una vela para que nos quede así. Se va a ir contrayendo el plástico y se van a crear estas cuentas súper bonitas y súper padres. Esta es como que una técnica un poco más rústica y pues es más tardada de alguna manera porque tienes que ir haciendo una por una irla quemando la vela con las pinzas. Pero la verdad es que también quedan súper padres. Pueden ser como que distintos modelos y todo. Aquí están las dos maneras en que puedes hacer estas cuentas tan bonitas. Y este es el resultado final. Son cuentas a valor y es que te sirven para hacer bisutería, pulseras, collares y todo lo que tú quieras. Es que en próximos videos también te voy a mostrar. Espero que te haya gustado mucho. Si eres nuevo o nueva en Curiosity te invito a suscribirte. Si te gusta mi trabajo ayúdame a compartirlo y nos vemos súper pronto. Adiós.